Estamos totalmente en vivo con este país en Estados Unidos, acércate más para que nos vayan, nos vayan, nos vayan a un close up a todos, a un close up, acércate, acércate. Amigos, aquí estamos dirigiendo el camarón para que todos hagan un positivo, aquí estamos, 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 aquí estamos. Aquí estamos, 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 aquí miren vamos a hacer algo natural pero si no lo estamos haciendo ya estamos ahí no salud 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 por ahí tengo la mía ahorita aquí ya todo es natural este es un sistema control de gato el barco que aquí nos tomamos ya estamos levantados por que? no se yo no soy marinero yo no me la vi al buscador yo no me la vi al buscador ah ya ya si exactamente pues aquí estamos miren la verdad este volvieron a invitar a correr de marazón porque la primera vez que estuvimos así dos meses fue soltado fue yendo total eso es el volvieron a invitar miren partes por ahí vamos a ponerle las imágenes este es la cosa y pues aquí mismo la verdad si gracias a Dios a su padre y a su padre por toda esta lógica y abriamos todas las puertas en todos lados donde vamos y le grito a Dios y le grito a Dios a toda nuestra gente de toda la comunica mexicana que nos apoya y le da mucho con la visión y a mi y a mi y a mi y pues al final del día amigos que van a ver esta entrevista si usted no es cosmeño y usted no es de las Tosca Chicas usted debe correr parte de la República Mexicana pero se dedica la música, si usted vende música, como los taqueros, el taquero vende tanto y usted vende música, el trabajo siempre le va a dar la posición que usted se merece, que se merece, los que dicen que porque se va a disfrutar bonito, no, se va a disfrutar bonito y ya la gente lo va a seguir, no, hay que trabajarle, hay que trabajarle porque es la manera que se sugera la vida, y es de un efecto, pues aquilino, ahí va, ahí va, ahí va, sigan sus redes sociales, los bailes en Estados Unidos, aquí los estamos apoyando, y hecho, porque el gobierno de la ciudad de México, para eliminar a su grupo, pues a la próxima semana, favor de la reposición. Bueno, nada, le doy gracias a Bailet Talk, que es el amigo que siempre nos apoya, y a todos los grupos que apoyan, gracias a toda la felicidad del rontera, nos seguimos, nos sigamos las próximas semanas, nos vamos al área de Chicago, Peñlodóquim, en Nebraska, vamos a ir trabajando por todo aquí, estamos hablando por la Atlanta, por ahí estamos, tenemos que tener que lleno, casa llena, casa llena, no se lo dice, estamos que está llena, vamos a estar lleno, la gente está llena, gracias a todos, para los Estados Unidos, y también, ¿estás de Estados Unidos? la gente dice, oye te comiste la M de la fruta oh si, me llamo te vimos ayer hasta dice que hicimos play es el original no, ahí bueno, presentes todo pegasela saluditos a toda mi gente de Acomputo Guerrero, gente de Oaxaca sigue, sigue, pégale gracias, gracias por el apoyo aquí estamos en el original conjunto de Marazul para hacerle todos los que invayan Gó Harbor, que tal, buenas tardes estamos en Caballero, es un hombre de Alex Marazul y aquí estamos bueno hola, que tal, mi nombre es Gregorio León no, no, no me gusta aquí, Fernando Hernández, ya saben aquí estamos con el Marazul del destino que panacional Oaxaca Es el original, papá. ¿Por qué? No, no, y traen el swing, traen el sabor, traen la... Hay gente de Grupo Oaxaca ahí arriba. Pégalo, 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 pégalo. Venga, Sara Gabriel, el guitarrista de Original Mar Azul. Saludos, Oaxaca. Dale, dale. Fuerza, 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 güey. ¿Necesitas comer o no necesitas comer? Al amigo, el nombre de Sargánis García. Esto es por la que tenemos aquí en Original Mar Azul. Saludos aquí desde el barco. Fuera machique. Fuera machique, quédate ahí, quédate ahí. Así que ya saben, amigos, pues ahí está el... Un poco completo. Y pues qué chico. Aquí vino que la gente... En ese video... Sí... Yo he visto... Yo he visto que mucha gente... En ese video, la verdad, que ya ha rompido... Y sigue todavía. Sigue, sigue rompiendo. Y bueno, que tiene esa plataforma ahí para... Para todos los amigos, ¿verdad? Todos los amigos. Espero que... Tenga chance de educar en los bailes de Estados Unidos. Es una buena... Una buena puerta. Que lleva mucha gente de todos... De todos los países, de varios países... Y del mundo. Porque ahora... Ahora todo es mundial. Ahora ya antes... Se creía que nada más era Estados Unidos y México. Ahora todo mundial. Reyes sociales. Ahora... Un paisano puede estar en Australia... O sea... Un poco. Hay muchos paisanos. Y... Una muestra. Como sea... Que bueno... No, Juan... Yo también... Se sabe que hay otros detalles... Hay muchos amigos que están en las fuerzas de Estados Unidos, como sea, los marines, el army, todo, no, es patrón de onda, no sé cómo se dice el capaón, pero no estaba en esa onda, pero quiero mencionarlo, los morrillos que los papás le escucharon la música del marazón, y ellos también, o sea, yo sé que el Estados Unidos tiene base alrededor del mundo, en muchas partes del mundo, y ellos nacieron aquí en Estados Unidos, digamos, en la edad de 18 años, ya pueden venir a las mujeres, en las fuerzas de México, en el año pasado, el año pasado, en el año pasado, y todo eso, y todos los niños también, o sea, yo he escuchado a los medios, a veces, en las fuerzas de baile, ellos se van a estar en eso, y se hacen chocando y al final del día, lo que se hace es que la gente se ha recordado el animal es un pez, el animal es un pez vamos a poner una tarde salud pues salud pues salud pues salud pues salud pues y sabes que hace un calorcito hace un calor sabes como allá el tonel ¡Ah! ¡Chacagua! 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 ¡Sí! ¡Miren! 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 ¡Pónganse de este lado! ¡Miren! ¡Para que saquen el par de cerca! ¡Miren! 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 ¡Dónde el avión! ¡Miren! 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 ¿Jale? ¡Venavier! ¡Ven feels la película! A ver! ¿Quién marrió? ¡No vinieron! ¡Ven! El salió, compañero! ¿Quién marrió? ¿Quién marrió la película? ¿Quién marrió la película, equipo? Él hizo la segunda! ¡Ahí era Win Kong! Aquí somos, y todos nosotros, y empezando a trabajar con 14 años! por segunda vez y a todos los que van a ver este video a todos los bosqueños de Guerrero Guacaca, todos los que anden en toda la región y en Estados Unidos lo que no es el mundo ya saben, la tienda aquí y los grandes muchas gracias con los compañeros con los espinotepos 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 en agosto estamos regresando a nuestro país pero estamos por regresar porque tenemos más trabajo para la de Chicago vamos a regresar a Oregon también y en el caso de Oregon todos nos regresamos otra vez con todas las pensionadas y otra cosa también las puestas fumadas gracias a el trabajo que se ha hecho también la play se ha hecho mucha pista mejor como dices tú la gente que viene de allá y si hay los de sus niñas y muchas personas van a subir en el cine y nos escuchan y nos van a subir así es saben, toda esa música la gente la trago aquí y los niños para que escuchan y la patrón así es no, y en 15 años llegó una chavita y me dice oye, mi mamá me escuchaba mucho una canción que dice Virgencita y el señor y la tal 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 no, y evidentemente son las que están bien opeadas a las mamás y son las que act sobre todo todo y yo no, es como mi sobrita porque la mamá es su mamá y la verdad es la verdad es la verdad pero lo que se escuchó a ella y a veces yo no va así como jugando con ella y yo digo oye la próxima es la que es su mamá y luego ella se empieza a reír la escuchan como chistosa o algo así son nacidos aquí pero si le ponen atención pasan allá a los compas porque siguen siendo un pandeo y pues muchachos ahora si que que es lo que hemos aprendido en Estados Unidos para el lugar aquí y allá yo aprendí en inglés aquí aprendí a portarme más bien que antes ya el asiento de mi inglés ya cambió un poquito más aquí estamos para servirles a ver yo voy a tomar muchas fotos videos y todo ya bueno ya bueno ahí está muchas experiencias aquí gracias a los bailes de Estados Unidos a los grandes más la verdad que muchas amistades tenemos en este tiempo ambientes de Atlanta de Nueva York casi casi como familia con gusto a todos igualmente tenemos muchos amigos conocidos gracias a Dios que ha venido muy seguidamente y lo invitamos gracias a todos gracias a los paisanos la familia la gente que está por aquí la gente de la costa de Oaxaca, Guerrero, Puebla gracias a ellos tenemos este trabajo saludos a todos los paises que se encuentran aquí y oye si por ejemplo yo soy la costa de la costa de la costa de la costa de todos tienen un amor ¿todos tienen un amor? ¿todos tienen un amor? ¿todos tienen un amor? ¿el Huicho? ¿el Huicho y Leo? aquí estamos, aquí estamos arriba de la costa de Estados Unidos yo soy Huicho ¿por qué? no lo sé y de ahí estamos todos por su nombre la niña la niña ¿qué pasa? ¿y aquí hay que aquí hay que Choche ¿choche? ¿choche ven? no no la querida le dice la vaina sin vienda no 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 aquí mismo le dice la vaina sin vienda ¿cómo? achiro 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 aquí en el fruto no ¿qué es lo que hay? no tengo todo el fruto Dice o hey si es lo que hay pero todavía no queremos decir achiro achiro ese es el de la maleta achiro que tal te da es la maleta ah no es de la maleta no 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 me ve me bueno de aquí no no ¿sabes? aquí ¿no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.